Hoy es el sexto día. Estoy seguro que han recibido muchas bendiciones durante los cinco días pasados. Y espero también que el mensaje de hoy sea inspirador para cada uno de ustedes. Se ha titulado Maravillas y Señales. El texto para hoy está basado en Hechos capítulo 2, versículo 43. Y la palabra de Dios dice así. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo mismo que Pedro había dicho de Jesús en su mensaje el día del Pentecostés, ahora se registra de él y sus compañeros. Pedro dijo en Hechos capítulo 2, versículo 22, de la siguiente manera. Jesús Nazareno, varón probado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. La afirmación de Pedro destaca que las maravillas y prodigios fueron hechas por Dios. Por lo tanto, al leer Hechos 2, 43, podemos entender también que las maravillas y señales eran hechas por Dios a través de los apóstoles. Estas maravillas y señales eran el cumplimiento de la promesa de Jesús registrada en Marcos capítulo 16, versículo 17 y versículo 18. Marcos capítulo 16, versículo 18, y dice así. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les harán daño. Estos milagros eran una evidencia del poder del Espíritu Santo que los asistía, poder que Jesús otorgó a sus seguidores para el cumplimiento de la misión. También Jesús había prometido que si tuvieran fe como el grano de mostaza, nada les sería imposible. El libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de señales y maravillas que Dios hizo por medio de los apóstoles. Por ejemplo, la curación del cojo que sentaba a la puerta del templo. La muerte repentina de Ananías y Zafira. La resurrección de Dorcas. El caso cuando Pablo fue mordido por una serpiente y sobrevivió. También se nos informa que Dios hizo grandes señales y maravillas de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 15 versículo 12. Entre los gentiles, por medio de Bernabé y Pablo. Debemos confiar que el poder de Dios no ha menguado. Él sigue haciendo grandes maravillas y señales en su iglesia. Cuando permitimos que el poder del Espíritu Santo se manifieste. Por supuesto, debemos de tener claro que Dios es soberano. Y no actuará conforme a nuestro capricho, pero sí conforme a su voluntad y en respuesta a la fe de su pueblo. Hay muchos testimonios e informes que escuchamos por todas partes de las maravillas y las señales de nuestro Dios en estos días. Muchos hemos tenido la experiencia de encontrarnos con personas poseídas por algún demonio. Y hemos visto cómo ante el poder del nombre de Jesucristo, Satanás huye. Dios obra otras maravillas para bien de sus hijos. En una ocasión, el pastor Espinosa se encontraba en una campaña evangelística. Y cada noche oraban por alguna necesidad en particular. Una noche una hermana pidió que oraran por su padre que se encontraba enfermo. Y como la iglesia se unió a la oración, al día siguiente, a la hora de la conferencia, llega muy contenta y le dice al pastor Espinosa, Pastor, usted tiene el don de sanidad. El pastor le contesta, no hermana, pero Dios tiene el poder para sanar. Dígame, ¿qué pasó? Entonces contó que al llegar a su casa la noche anterior, encontró que su padre había sanado exactamente a la hora cuando habían orado por él en la iglesia. Le dijo el pastor Espinosa a la hermana que alabara a Dios, pues él es quien tiene el poder sobre la enfermedad. Lo interesante fue que después de esto, tocó orar por los hijos. Una hermana tenía como seis meses que no sabía nada de su hijo, quien se había ido rumbo al norte para tratar de cruzar a los Estados Unidos. Se oró por él. ¿Cuál sería la sorpresa del pastor Espinosa? Que al día siguiente, entra al templo la hermana en compañía de su hijo, por el cual se había orado. Contó que la noche anterior, al llegar a su casa, recibió una llamada y su hijo se estaba reportando. No podía cruzar Estados Unidos y al saber el hijo que se había orado por él, decidió regresar a su casa esa misma noche. Y al día siguiente, acompañó a su mamá a las conferencias. Mis hermanos, Dios sigue haciendo maravillas y prodigios a través de sus discípulos. Permitamos en humildad que su poder se manifieste en plenitud para la pronta terminación de la obra de la predicación del Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video